El paciente se encuentra estable, está internado en el hospital de Villa Mercedes, pero se encuentra en buen estado general. El paciente se trata de un chico de sexo masculino, 16 años de edad, que había viajado a la provincia de Santa Fe, en una localidad que se llama Villa Trinidad. Estamos al tanto de que hay casos de dengue en esa localidad, y también estuvo en la ciudad de Córdoba. Él regresó el día 16, el 18 comenzó con los síntomas, y el día 22 de febrero fue atendido en el hospital Suárez Rocha de Villa Mercedes, y derivado de ahí al policlínico de Villa Mercedes. El virus del dengue se transmite a través de la picadura del mosquito, de la especie de Aegypti, el mosquito hembra, pica a una persona que está enferma, y después enferma a otra, picando a una persona susceptible. Las medidas de prevención son las que venimos empleando en las campañas, y venimos difundiendo en la campaña, que son el descacharrado, tratar de eliminar los recipientes con agua acumulada, que pueden acumular agua, desmalezar, cortar el pasto, mantener las piletas, tener, si hay mosquitos, tener telas mosquiteras, el uso de repelentes. Se está trabajando con los municipios, para que ellos también continúen con el tema del descacharrado, y limpieza de los espacios públicos. Lo que se recomienda es que, bueno, el uso de repelentes, que debe aplicarse cada tres horas, el uso de ropa a mangas largas, así que sea clara, y bueno, evitar las horas tempranas, de ir a espacios libres en horas tempranas o al atardecer.